Le compré esto al Furio mamón, le compré un pinche pez que según mueve la cola y la verga, pero pura verga, pura verga, pura verga me estafa al Furio. ¿Vas a ir al concierto de Bad Bunny en CDMX? Y esas entradas, cara llorando de risa, cara llorando de risa, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa, rata piedra pelona. Por ese chistecito no hay string, mira. Con la béisbol. A ver, ya están en llamada, a ver, a ver, a ver, a ver. Giovanni Díaz dice que...